¿Cuánto humildemente lo intento hacer? Es tal cual. Sí, no, muy bien. Bueno, pero me vine, ya se dieron cuenta de dónde estoy. Sí, obvio. Hablando ejercicio. Sí, pero a ver, ¿cuál, Diego? A ver, a ver. Ah. En el Prado. ¿Cuál? Sí, pero leíste el mail. Decime la verdad. Le soplo cata, le soplo cata. Para, me soplo cata. Me soplo cata, no, no. Dejen de, sí. No, me soplo cata. Cuando leen el mail de producción, díganle la verdad a la gente en la casa, que merece saberlo, porque es imposible que se... Es obvio que si sabían que estaba en la pista de atletismo iban a decir la pista del Parque Valle. Es verdad. No mientan a las personas. Es verdad. Señora, usted que está tomando mate en su casa, lo leyeron. ¿Me escuchás que me soplo cata? Bueno. Sí, bueno, pero de carta como sabía. Me escuchá, veo que tenés poco atletismo arriba, porque la pista de atletismo del Parque Valle, me parece, y la carpeta es azul, ya cambió. Está en reforma. La pista de atletismo, te cuento, Diego, para vos, hace un año más o menos, que está en reformas. Ahí está. Tengo data sobre el tema porque estoy con deportistas. Ahí está. Las voy a saludar. Perfecto. Si me permitís. Proceda, proceda. Bueno, tengo dos entrevistadas que les voy a contar un poco de su historia, porque ya estuve conversando con ellas. Estas son Millie Díaz y Sofía Ingol, que ya las podrán ver con las medallas colgadas, porque se llegaron hace poquito desde el Sudamericano Indoor y les fue bomba. La verdad que fue una participación histórica para la delegación uruguaya. ¿Cómo andan? Buen día. Sí, llegamos el martes a la mañana, nada, aterrizando todavía. Y fue una actuación muy buena, la verdad, de los cinco celestes que fuimos. Y los entrenadores que nos acompañaron. Bueno, contanos un poco, por ejemplo, la medalla que tenés ahí, ¿en qué disciplina la ganaste? Bueno, buen día. La medalla que obtuvimos es en el relevo de los 4x400. Fuimos nosotras dos, junto a Martina Coronato y Pia Fernández. Luego hubieron otras medallas que también obtuvo la delegación. Así que fue una experiencia más que positiva para todos. Bueno, y por acá tenés dos. Bueno, como decía Sofía, una es la del relevo, que hacemos por equipo, y la otra la obtengo en los 60 metros con vallas. Que nada, fue una carrera que estuvo muy buena, yo me sentí bárbaro. Y se cerró con esta medalla que no lo podía creer. Cuando salieron de acá, desde Montevideo, para participar en el Subamericano, les voy a preguntar a las dos, ¿con qué expectativas fueron, la verdad? ¿Fueron pensando, pa, estoy como para medalla? ¿O después se sorprendieron en la competencia? No, sin duda que las medallas siempre son una sorpresa. A menos que ya se sepa de antemano. Pero fuimos con la idea de volver con récords, eso sí. En mi caso volví con cinco, pero hubieron muchos más. Así que muy contentos todos por la experiencia. ¿Y por acá? Sí, pareció Sofía. Nos habíamos preparado muy bien y nos sentíamos muy fuertes para competir. Y nada, cuando arrancamos a competir nos dimos cuenta que estábamos muy bien, pero nunca nos imaginamos que podíamos usar medalla. Así que nada, fue una experiencia y una sorpresa muy grande. Obvio. Son muy jovencitas las dos, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 18. ¿Y desde qué edad haces atletismo? En este nivel practico hace cuatro años, desde el 2020. Justo luego nos agarró la pandemia, pero seguimos entrenando bien de manera virtual y se pudo seguir. ¿Y vos? Yo hace ya 10 años, arranqué todo 20 y arranqué con 10 años, así que ya hace muchísimo que estoy acá. Bueno, ¿y qué desafíos se vienen para el año? Me contaban que vienen muchas competencias por delante. Sí, ahora necesitamos entrar bastante duro porque arrancan las competencias acá en Uruguay. Algunos Grand Prix y el Campeonato de Mayores Nacional. Después en la segunda mitad del año están otros sudamericanos, así que un año cargado. ¿Por acá? Sí, lo mismo con competencias nacionales y esperar clasificar para competencias internacionales también. Y nada, enriqueciéndonos de competencia a competencia y seguir sumando nuevas cosas y proyectándonos hacia nuevos objetivos. ¿Cuál es la importancia de participar en una competencia, por ejemplo, como el sudamericano, para competir con, para medirse con atletas de nivel internacional y saber en qué nivel están ustedes? Yo creo que es espectacular estar ahí por todo, porque es otro ambiente, otra pista, otra gente. Todo es como un sueño estar ahí. Creo que siempre la experiencia es sumamente positiva, sin importar el resultado, porque siempre se puede crecer y aprender de lo que sucede ahí. Así que siempre competir en el exterior es sumamente agradable y positivo para el deportista. Y cuando conversan en esas competencias con competidores, con atletas de otros lugares, ¿hay muchas diferencias con nosotros en materia de infraestructura o de cosas que tengan para entrenar? Bueno, justo en este sudamericano me tocó competir contra otras personas que eran más grandes y fue súper enriquecedor porque también vi distintos puntos de vista acerca de las distintas pruebas, porque yo hice además pentatlón, que es una disciplina con cinco pruebas. Y sí, quizás hay alguna diferencia o que va más en realidad en la vida de cada uno, capaz que uno se enfoca más en lo que es el atletismo, que acá es un poco difícil porque lo tenés que combinar con el estudio y eso, pero en realidad estamos muy bien. Más que nada pasa porque en otros países tienen la posibilidad de dedicarse exclusivamente a eso y acá hay que seguir estudiando, trabajando. Sí, acá es muy raro que un deportista uruguayo pueda vivir 100% del deporte y más a nuestra edad. De hecho, yo estoy ya en la universidad y ya la arrancá este año. Nada, siempre estás como en esa desventaja. Pero bueno, es lo que nos tocó y también es parte del atleta uruguayo. Y nada, la guerra charruga supongo yo. Por supuesto, y lo importante es que cada vez puedan tener más apoyo todos nuestros deportistas y que puedan seguir formándose y creciendo y seguir brillando a nivel internacional que por algo tienen las medazas colgadas. Sí, ojalá se siga generando más difusión para los mal llamados deportes menores. Así que sí, por mayor deporte y mayor igualdad entre todos los deportes. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nada, a seguir representando hoy en Uruguay. Bueno, vamos a aprovechar a mandar saludos. ¿A quién llamaron antes de la nota? Yo y a mi familia. Y saludo también especialmente a Laura, que es mi entrenadora, desde que tengo 10 y es la persona que siempre piensa que puedo hacer todo. Y por acá, ¿a quién llamaste a tu mamá? ¿A quién llamaste? También a mi familia y sí, sin duda a Laura González, que es nuestro apoyo tanto en lo técnico como en lo emocional, que es súper importante. Y también a mi entrenador de salto alto, Popeye Rivero. Y nada, eso. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Bueno, muy bien. La verdad que encantada de haber conocido la historia de estas deportistas tan jovencitas que fueron al sudamericano y se destacaron y acá nos mostraron las medallas que trajeron para nuestro país. Volvemos con ustedes. Valdana, Nadia, no pueden ser más lindas. Qué lindas que son. Divinas. Valdana.